En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Michoacán no hay espacio para cálculos electorales. La difícil situación que hoy vive el Estado no se va a partidizar ni politizar, recalcó en Morelia Miguel Ángel Osorio Chong. Para recuperar las capacidades de gobierno, resalto que hay la voluntad y existe un gran consenso de las fuerzas políticas para no partidizar ni politizar la situación que vive hoy Michoacán. A nadie le conviene la condición que hoy vive el Estado. No hay espacio para cálculos electorales. En el marco de la presentación del plan, juntos lo vamos a lograr, para lo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asistió a Michoacán con su gabinete legal. Osorio Chong dijo que el trabajo de la federación en la entidad son permanentes. Las acciones, programas y recursos que esta mañana anunciará el señor presidente no son una salida coyuntural ni temporal, son una respuesta duradera a la justa demanda de todos los michoacanos. Es una agenda de futuro para Michoacán. En este marco también de la puesta en marcha de la segunda fase del Acuerdo por Michoacán, el secretario de Gobernación recalcó la importancia de la depuración de los cuerpos de seguridad, así como la capacitación de quienes permanezcan en ellos. A través de un nuevo instituto para la formación de policías e investigadores y maestrías para ministerios públicos, la promoción decidida de convenios de mando único y la conformación de una unidad de secuestro certificada, capacitada y equipada por el Gobierno de la República. Osorio Chong destacó también el fortalecimiento y la eficacia en la gestión pública, el uso eficiente de los recursos, la transparencia en la rendición de cuentas para lograr un mejor Gobierno que resuelva y atienda de manera directa la demanda de la población michoacana. Con información de Sandra Saenz, se informa Cuasar TV.